¿Qué tal amigos? Fernando Palomo al lado del matador Mario Alberto Quempes. Ya todo listo para un partido de liga. Y el partido de hoy en esta pantalla está de red contra Toulouse. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Para el partido han elegido un 4-5-1. Intentarán pelear por el control de la pelota ahí en el cinturón de la cancha. Y en el cinturón del campo acumulando muchos jugadores para tratar de ganar en superioridad. Diagonal que va a quemar los céspedes. Y ahí llegan para ayudar. Bien, el fondo tapando el centro. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Miren el cruce de la pelota al área. Llega a cortar bien el arquero. No pudo liberarse de la marca y la pelota se le escapa. Qué bien como se juntan. Puede hacerlo. Centra y se genera una oportunidad. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Traoré. Pase, va, pase. Viene, nadie los detiene. ¿Qué metió una comba? La chimbomba que cambia de dueño. Ahí está la lucha por el balón. Ahí se creó. Traoré. Esto se nota que... Espectacular disparo. esta ha sido una entrada muy muy fuerte y puede ser de amonestación y esa carga le da la pelota hasta parece fácil con un arquero así el árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 difícil tarea para los técnicos ahora en el vestuario la charla técnica el árbitro pone en orden su reloj no vamos con el segundo tiempo se acerca zona de ataque empiecen a grabar solo le queda el portero le pega y le pega bien pelota afuera corre parecía tiro de esquina atento el arquero para recibir la pelota y prolongar el juego vuelo a Mateus le queda la pelota en la mitad de la cancha y lo dejaron pasar entra el jugador y quizá tenga una ahora es el contrario el que tiene la pelota ahora es el contrario el que tiene la pelota se ha quedado muy bien con la pelota vamos a ver Tres dedos, ya la levanta Tiro de esquina que puede hacer mucho daño Se viene un jugador de refresco a la cancha Mira el frintazo, una muy buena tapada del arquero El marcador está parejo y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador Ha sido una brillante atajada del arquero Con esta parada mantiene viva la... Le pegó, brillante el arquero Les acaban de dar el córner, ¿podrán hacer algo? ¡El puño del arquero! ¡El dispón, zapatos! A este córner le pueden sacar provecho Y el arquero que mete el puño Y nos metemos a los últimos cinco minutos y siguen parejos Le están sumando dos minutos de agregado Entrada muy buena Se ha terminado el partido y se mantiene el empate ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.